Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se dejaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido navido donde está su esposa navidad Arreglándose el vestibio, poniéndose el peinavido Las hijas del pavido navido, el cordón y el churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas te referé Hoy nací a buen caballo, con las piernas para correr Bienvenido al pavido navido donde está su esposa navidad Arreglándose el vestibio, poniéndose el peinavido Las hijas del pavido navido, el cordón y el churumbe El que no ha enamorado y no tiene que gastar Que llegue un balde de agua, que no se ponga a remojar Bienvenido al pavido navido donde está su esposa navidad Arreglándose el vestibio, poniéndose el peinavido Las hijas del pavido navido, el cordón y el churumbe Ya me voy para mi tierra, a ver a las igreñas A ver si bailar las puedo, con las calo de las greñas Bienvenido pavido navido donde está su esposa navidad Arreglándose el vestibio, poniéndose el peinavido Las hijas del pavido navido, el cordón y el churumbe Música Música Ahí va la loba del mar, me dicen los calabier Mía, ni falta mía, ni falta mía, se llame el burro, se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los calabier Mía, ni falta mía, se llame el burro, se murieron Dije que yo te lo decía, no fue la puerta loba que nos amanecía Se me hace creer que sí, se me hace que no, que no Que piensa que tu marido no te quiere como yo Música Música Una vieja chismolera al salir de su jacal Y con su compañera iba a la loba del mar Una vieja chismolera al salir de su jacal Y con su compañera iba a la loba del mar Te dije que yo te lo decía, no fue la puerta loba que nos amanecía Se me hace que le dije sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música 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 Barrio de aguante Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se tocó la loba por todita las cantinas Por Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se tocó la loba por todita las cantinas Deje que yo te lo decía Y no fue la puerta loba que nos amanecía Se me hace creer que vas, como que te vienes, vienes Y la quejadita me hace, parece que me mantienes Se me hace que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música Hoy quedamos mi raza, ahorita continuamos con más por ahí primazo Rancherita de viejo y suéltela primo Y como dice por ahí viejo Música 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 La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar El día que se me acabe A mi no me va a importar Que cual día que me muera Nada me voy a llevar Música La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día que me la quiten Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Tomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada Música Música ¿De qué sirve ser un santo Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día que me la quiten No le quiten No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada Música ¿De qué sirve ser un santo Si a todos y todos por igual Que nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Música Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Música Y muy lejos de su patria Música Mayormente si se acuerda No sus padres Y su chata Música Hay cruel destino Música Para ponerse a llorar Música Paso del norte Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Música Tus divisiones Música Música De mi se están alejando Música Mis padres y mis hermanos De mi se están acordando Música Música Para ponerse a llorar Música Música Paso del norte Música Música Que lejos te vas quedando Música Música Tus divisiones Música 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 De mi se están alejando Música Música Mis padres y mis hermanos De mi se están acordando Música Música Ay cruel destino Música 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 Para ponerse a llorar Música Música